Dos, más profundo, más profundo, dos, baja más, más profundo. Confortablemente, muy profundamente. Tres, justo a donde tu mente interna te lleve. De muy profundo. Cuatro, baja un poco más. Te das permiso de ir más profundamente. Más profundo. Suéltate. Bien, muy bien. Ahora tocaré tu frente. Y cuando toque tu frente, irás más profundo de cómo estás ahora y me dirás lo primero que llegue. Cinco. Profundo. De muy profundo. Viaja a través del tiempo y del espacio. No hay límites. Y lo primero que llegue ahí, me cuentas qué es. Es como el espacio del universo. El espacio del universo. Es como la bóveda celeste. No, como si fuera... ¿Cómo le llaman? Como nebulosas. Ajá. Así. Percibe ese espacio. Siéntelo. Percibe lo completo. Escucha. Observa. Visualiza. Recoge toda la información. Y me cuentas. Estás sintiendo esa sensación en mi garganta. Como que se me cierra. Se me cierra mi garganta. ¿Y tú en qué parte estás ahí, Anita? Revisa tus pies en dónde están parados. Si es que están parados. Si estás sentada. No, como que soy una esferita ahí entre noche. ¿Soy una esferita de noche? Entre toda esa constelación de... planetas o... no sé. ¿Eso significa que no tienes cuerpo? No, no tengo cuerpo. Bien. Estoy ahí, pero no me siento perdida. Me siento como parte de un conjunto. Como parte de un conjunto. Ajá. Y dime, ¿cuál es el origen de esa sensación en tu garganta? Ahora, encuéntralo. Como si abrazaras esa sensación. Como si la siguieras. Y vamos a ver a dónde te lleva. Vamos a ver a dónde te lleva. ¿Cómo que estoy en la tierra y se me cierra? Estoy en la tierra, estoy descalza. Estoy en la tierra, estoy descalza. En el campo. Estoy como... como cuando recogen con una os la hierba. ¿Como cuando recogen con una os la hierba? Soy mujer. ¿Soy mujer? Soy mujer y... tengo un vestido claro y... una pañoleta en la cabeza y estoy recogiendo. Como trigo o algo así. ¿Como trigo o algo así? ¿Ahí eres joven o vieja? Joven. Soy joven. Y dime, ¿qué nombre llega a tu mente? ¿Cómo te llamas? María. María. Soy de piel blanca. Soy de piel blanca. Y dime, ¿qué nacionalidad tienes ahí? Me suena así como europea. Europea. Sí. Me quieres describir como es tu ropa, ¿eh? Es... pues blanca, pero no tan blanca. Es una falda como de pliegues que me da los tobillos. Ajá. Y una blusa sencilla, del mismo tono y de la misma tela. Sí, con la manga corta. Mi pelo es rubio y largo. Estoy joven, unos veinte años más o menos. Tengo veinte años. Y estoy... estoy cortando ahí. Pero estoy sola, no veo a nadie más. ¿Qué años sientes que es ahí? Como mil quinientos, como algo así. Se ve bien. Como suiza, como suiza. Soy suiza. ¿Me quisieras hablar un poco en tu idioma? ¿Qué? 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 No, no. Tengo esa imagen. Sigo cortando y cortando y cortando. Congela esa imagen ahí. Anitta, haz un puente a la vida actual. Y revisa si el estar en el campo cortándose como trigo te ha generado esa molestia en tu garganta. Ahora, ¿eres capaz de recordarlo todo? Sí, pudiera ser. Ok. Ahora, descongela esa imagen y regresa. Vea ese momento. Y dime, eso que estás cortando ¿es para qué? ¿Para preparar pan? ¿Para preparar pan? ¿Es para tu familia? Sí. ¿Tienes hijos? ¿Esposo? No, solo tengo la imagen de como casi de perfil viendo cortar eso pero de ahí no se mueve esta fija. Ok. Como si fuera una foto. Ahora, dirígete hacia tu casa y descríbemela por fuera. Ve ahí. Es una choza humilde. Es una choza humilde. El techo es como de paja. El techo es de paja. Las paja. Las paja. Las paja son como de piedra. Ajá. Tiene una puerta. Unas ventanas chiquitas. Una puerta y unas ventanas chiquitas. ¿Esa choza es pequeña? Sí. Bien. Somos humildes. Soy humilde porque no veo a nadie más. Ahora entra a la casa y dime ¿Quién te está esperando ahí? Mi mamá. ¿Mi mamá? Está viejita. Está muy bonita. Sonríe. ¿Es linda? Sí, está hermosa. Ella tiene su cabello como tú. Blanco. Me viene que yo no me casé por cuidarla. Yo no me casé por cuidarla. ¿Ya es muy viejita? Sí. Pero no me molesta eso. Estoy contenta. Estás tranquila con eso. Sí. Soy feliz. Ahora dirígete hacia a ese lugar donde preparan la comida, los alimentos y dime ¿qué hay? Hay como trastes viejos. Hay un pequeño como bracero. ¿Como bracero? Ajá. ¿Cocinan con leña, María? Sí. Sí, con leña. Ok. Y el humo se queda adentro, creo. También eso puede ser. Posiblemente. Podría ser que le irían. Y dime, ¿viven ustedes solas o con alguien más? Solas. Veo gallinas afuera. Hay gallinas. Y patos. Lo estás haciendo muy bien. Ahora yo voy a contar del uno al tres. E irás a otro momento en esa vida buscando un momento importante. Puedes adelantar o atrasar. Así como esas películas antiguas, así lo puedes hacer. Las de carretas, ¿recuerdas? Bien. Ahora vea otro momento importante. Puede ser lindo o no tan lindo. Tú solamente vea ese momento. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Hay mucha gente corriendo en una aldea. Hay mucha gente corriendo. Asustada. Están asustados. Yo estoy parada viendo porque no sé qué pasa. Como que llegué de otro lugar. ¿Ahí vives en esa aldea? Sí. Ok. Como que llegaron a invadir y están huyendo. Y dime quién llegó a invadir. Puedes observar desde arriba y flotar y ver todo completo. Hombres en caballos barbados. Como si fueran vikingos. Como vikingos. Así fuertes y... Son fuertes y grandes. Y rudos. Rudos. Dime qué nombre, qué año llega a tu mente. ¿Qué año es ahí? Como cuatrocientos. Ok. Y dime, esos hombres barbados los están atacando. ¿Qué año es? Es un... Es un... Un alía como de campesino. Sí. De gente que tiene animalitos y vive de... De eso. De la agricultura. Y... A un lado hay un arroyo. Bien. Y hay animales. Pues... Tomé. Pues ellos llegan en caballos con... con cascos y... Son muy fuertes, muy grandes. Con cascos. Muy fuertes. Bien. Con espada. Revisa... Revisa... ¿Qué ha pasado ahí con mamá? No lo encuentro. ¿Te pasa algo a ti ahí? ¿O solo ves desde lejos? Estoy como en una orilla y veo como pasa. Enfrente de mí a caballo pero yo me escondo como atrás de una roca. Yo me escondo como atrás de una roca. Bien. Y se pasan derecho. ¿No te ven? No me ven. Bien. Yo busco a mamá. Busco a mamá. Y la encuentro como dormida. ¿La encuentro como dormida? Se quedó dormida sobre la mesa pero no está dormida. Pero no está dormida. ¿Qué ha pasado con ella, María? No sé si se asustó y se murió del susto. ¿Está muerta? Sí. ¿Ya es muy viejita? Sí. Bien. Ve los ojos de esa mamá y dime si están presentes en la vida actual de Ana. Es mi abuelita Juanita. ¿Mi abuelita Juanita? Mi mamá, de mi mamá. Ajá. Bien. Ahora, María, adelántate en esa vida y busca otro momento importante. Lo primero que llegue a tu mente está bien. Voy a contar del 1 al 3 y llegas ahí. 1. Otro momento importante. 2, 3. Ya estás ahí. Estoy en una ciudad como de esas amuralladas. Estoy en una ciudad amurallada. Viajé a mamá, la enterré y me fui a otro lugar más grande. Enterré a mamá y me fui a otro lugar. ¿Qué nombre te llega ahí? ¿Cómo se llama? Parece como como de lo de las mil y una noches como hace parecida. Ok. Hay muchos mercaderes y yo ando buscando como que me den trabajo de algo para sobrevivir. ¿Y ahí como cuántos años tienes? 32, se me vino. 32 años. Y dime, María, ¿ahí tu salud es buena? Físicamente sí, pero estoy muy triste. Ok. Me siento muy sola. Ajá. Quisiera vivir otra vez en el campo. Quisiera vivir otra vez en el campo. Esa experiencia era bonita, ¿verdad que sí? Sí. Ajá. Ahora adelántate una vez más y ve muy profundo, profundo. Y busca otro momento importante. Cuento del 1 al 3 y llegas ahí. 1, 2, 3. Y cuéntame, María, ¿cuántos años tienes? Como 40. Tengo 40 años. Y quedé a vivir en esa ciudad. Me quedo a vivir en esa ciudad. Estoy sentada en un banco. Ajá. Fuera de una casa. Soy humilde. Soy humilde. ¿Esa casa es tuya? No. Como que ahí me dieron trabajo y les ayudo a vender. Les ayudo a vender. Y me prestaron un lugar. ¿Para vivir? Sí. Sí. Casi como de compasión. María, María, ¿no te has casado? Sigo sola. Ok. Sigo sola, pero no, para mí está bien. Yo solo quiero vivir en paz. Y espero que reunirme con mamá. Solo eso quiero. Lo estás haciendo muy bien. Ahora vea otro momento en esa vida. ¿Ha sido importante o más? Por no sentir en la garganta eso como si me apretara algo. Muy bien. Voy a tomar esa energía y la voy a llevar a tu mente para que pueda expresarse y saber qué es o quién es. Estoy tomando esa energía de tu garganta, la estoy llevando a tu mente, la estoy llevando para que se pueda expresar. Listo. Ahí está. Pregúntale qué es o quién es. Solo esto. Bien. Hermano, ¿hace cuánto tiempo estás acompañando a Ana? Mucho tiempo. ¿Por qué estás con ella? Porque me gusta estar con ella. De eso ya me doy cuenta. ¿Y qué te gusta de ella, dime? Todo. ¿Es linda? Sí. En eso estamos de acuerdo. Ella es linda. ¿Ya te diste cuenta que le generas garraspera en su garganta? Sí. ¿Le quieres pedir perdón por eso? No, porque yo así la controlo. ¿Y cómo que así la controlas? Platicamos un poco más. Es para que sienta mi presencia. ¿Y tú cómo te llamas? ¿Puedo saber tu nombre? ¿Puedo saber tu nombre? No. ¿No tienes nombre? No. ¿Te puedo poner Rodolfo? Pablo. Pablo, ¿desde cuándo estás con ella? Dices que desde hace mucho, pero ¿cuándo es mucho? Desde que era niña. Y dime, Pablo, ¿cómo es que moriste en tu última vida? ve allí y cuéntame qué fue lo que pasó. ¿Peleando? ¿Con otros? ¿Peleabas con otros? ¿Con un duelo con cuchillos? ¿Un duelo con cuchillos? Muy oscuro se ve como como en la época de la conquista no de de la Nueva España. Pablo, ¿te das cuenta cuánto tiempo has estado perdiendo aquí en la oscuridad? ¿Es para que tú estuvieras en el universo libre viajando a través del mundo del tiempo de los de las galaxias del cosmos no aquí generando una garraspera de garganta ¿cómo es eso? ¿Te das cuenta? ¿Y dime tenías familia? No, era muy parrandero y enamorado. ¿Eras parrandero? ¿Enamorado? Peleonero. Peleabas con todo mundo ¿Así fue como moriste? Sí. ¿Te das cuenta? ¿Con el cuchillo ese? ¿Y dónde te enterraron el cuchillo, Pablo? En la panza. En muchas partes. Pablo, ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde estar? Pues parece que sí. Pues sí, claro. Como un espíritu inteligente, pues sí, decides lo mejor. ¿Cierto? No soy muy inteligente. Bueno, en ese momento no, pero ahorita tienes la oportunidad de ser inteligente. Ahora, voltea hacia arriba, Pablo. y dime, ¿ves a tu maestro? Ahí está. Una luz. Claro, todo el tiempo te he estado esperando. Pero antes, tienes que, antes de retirarte, pídele perdón a Anita por estarle generando esa molestia subarbente. Es que está muy a gusto aquí. Sí, yo sé que estabas a gusto porque Anita es linda. Pero perdes mucho el tiempo y tu evolución la detienes. Ahora, recoge todas tus energías, hermano, de este cuerpo y de otros cuerpos, de esta época y de otras, ya que al parecer vienes de una época muy antigua, según, según nuestro tiempo aquí, lineal. Hace mucho tiempo que estás perdido. Ahora, recoge todas tus energías y llévalas contigo. Yo te voy a ayudar a recogerlas. Las recoges, recoges todas tus energías, las recoges y las retiras con mucho cuidado por aquí. Que la paz del universo te acompañe siempre, Pablo. Vete en paz. Anita, ya sabes cómo funciona. Envuelve en la luz. Me está pidiendo perdón. Bien hecho. Yo voy a guardar silencio para no interrumpir. con un flashazo cuando tomas una foto que sale flash. Así me llevo un flashazo adentro. Bien. Ya, le dije que lo perdono que lo perdí con la mujer. Eso, mira qué bonito. Ahora lo envuelves en luz para que le sea más fácil. Ahí está su guía y lo va a llevar. Él la va a enseñar. Vete en paz, Pablo. Que la paz del universo te acompañe siempre. Que se puede. Ahora, Anita, el espacio que ocupaba ya sabes con qué llenarlo. Todo el espacio. Puedes poner mucha luz. Puedes poner momentos lindos. Salud. Bienestar. Armonía. Una buena voz para cantar. Eso, bonito. Pon una buena voz ahí. Vamos a cantar juntas, ¿cierto? Sí. Eso, bien. Y ahora que ya has ayudado, Pablo, vamos a mostrar todo el camino. Regresa nuevamente ahí a ese lugar. Como María. Ubícate ahí. Regresa, regresa nuevamente y cuéntame qué está sucediendo ahí. Bien. 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 Hay muchas tiendas como como venden especias y ropa. Hay muchas tiendas. Sí, pero de esos esos lugares así como como de entre Asia o así. No sé si no fui a otra ciudad. Pero ahí estoy. Soy querida. me llevo bien con la gente. Me llevo bien con la gente. Nunca me case. Ajá. Vivo con una familia bondadosa que me presta un espacio para dormir sobre el suelo. Para dormir sobre el suelo. Para mí está bien así. María adelanta tenés sabido otro poco y busca otro momento importante. Estoy muy viejita y me estoy muriendo. Estoy viejita y me estoy muriendo. ¿Mueres de la edad? Sí. Muero de la edad. Hay mucha gente ahí. Estoy muy querida. Mira qué bonito. Mucha gente está ahí acompañándome. ¿Nunca te casaste, María? No. No tuve creo que no tuve ni galanes pero yo me acuerdo que cuando era joven era muy bonito. Ok. ¿Mueres en paz? ¿Mueres tranquila? Sí. Como que quería mucho a la gente y la gente me quería. Mira qué bonito. Yes. Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. ¿Ya eres viejita ahí? Sí. Me recuerdo a mi mamá. ¿Cómo? ¿Cuántos años tienes ahí? 80. Tengo 80 años. Y dime, ahora que muere tu cuerpo ¿vas hacia la luz o ya estás en la luz? No en el espacio. ¿Estás en el espacio? Sí, flotando como una esfera. Flotando como una esfera. ¿Quieres platicarme a detalle lo que está sucediendo para mi aprendizaje? Veo como un cono no es un túnel es un cono y la parte más angosta del cono está hacia el frente como si fuera túnel en forma de cono y ya fuera del cono se ve como el universo. ¿Ese cono qué hace contigo, María? Yo primero me vi otra vez así como en la como en una nebulosa y luego ya que estaba ahí flotando como una esfera así como hasta hasta veía como si cantara con música o bailara y luego de repente vi ese cono y yo estoy atrás del cono o sea en la parte ancha y como que me jala y al final hacia adentro que se va haciendo más angosto veo otra vez el universo pero yo no estoy adentro del cono yo me quedo en la en el círculo ancho nomás viendo no tengo forma pero como que no quiero entrar a esa cosa oscura aunque allá se vea al fondo como que es otra vez el universo no quiero algo algo me dice que no entre ahí revisa que te dice que no entres ahí es que como que me da miedo algo no no siento que sea bueno ok siento como por lo oscuro que es como que es siento como que es una trampa y no no quiero ahí te quedas entonces si me quedo ahí quieta pero también estoy como en el universo como que en el universo se hizo ese cono y es como que hay como si un embudo como si ahí se fuera metiendo la gente de lo ancho a lo angosto yo no quiero yo no quiero yo me quedo ahí nada más viendo y esa parte que me quedo viendo ahora se está poniendo como como la sun del cielo se está perdiendo la forma del universo y así como de las galaxias y ahora es una una luz blanca ahora es una luz blanca pero no me deslumbra y él está en ese espacio ¿qué sientes? me siento bien siento como si estuviera ampliando 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 eso debe de ser muy bonito como reconfortante sí pero estoy a la expectativa me siento bien pero estoy como como que está pasando como como que viendo todavía que está pasando es algo fijo se sigue ampliando esa nube blanca ¿me dice si estás sola o con alguien más ahí? como que hay otras personas otros seres como yo también haciendo lo mismo viendo eso ok yo estoy hasta adelante al frente y ya cuando me dices revisa siento atrás presencias que están igual que yo como como no sacadas de onda pero la expectativa sería la palabra como la expectativa sí sí que también no quisieron ir ahí yo creo porque al principio yo me sentía sola pero ahora ya siento que somos más ¿hay alguien que está específicamente contigo? ¿que te acompaña? ¿o son un grupo de seres? son un grupo de seres sí no les distingo así bien la cara son seres como luminosos pero con forma humanoide pero no les veo la cara ¿y tu forma también es así? ya ahorita me siento así ya me voy tomando esa forma o me doy cuenta que tengo esa forma como como soy puro luz en forma humana y esos seres están ahí lo que me llama la atención es que yo estoy frente de todos ellos revisa porque es como una trampa allá afuera es como como si uno cuando como si uno cuando diera el primer paso a ese cono que se va así como que el cono jala absorbe pero entonces es oscuro 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 y al final se ve una luz pero como que como que da la sensación que cuando ya entre uno ahí de uno el paso ya no puede uno como mejor me arrepiento y ya no quiero como que lo succiona y aunque al final se ve una luz este pero no es una luz como de deslumbrante es una luz una luz común pero no algo dice no eso no no es no es así eso no no yo no siento que cuando veía yo la la nebulosa queda tan inmensa y así donde no hay límites no se ve nada y luego hay esa especie de cono como embudo es como poner así casi siento como como si fuera una especie no de red pero como si era la función de red de atrapar succionar y ya no hay ya no hay regreso entonces estamos ahí parados como esperando a ver que como que pase todo eso eso de que se desapareció el cono y luego se puso una luz azul luego blanca 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 que se va ampliando ampliando y ahí estamos así como la expectativa de a ver que pasa pero como que como que somos almas desconfiadas como que no queremos así como ser impulsivos como como pues no sé si la palabra sería analizando como con expectativas si si como a ver que va a pasar pero yo eso no me hace buena vibra y no y si no encuentro algo que me haga sentir yo aquí me quedo ok así ahora revisa así si el universo lo permite revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí como María en ese año tan lejano en esa tierra el amor a los demás el servir a los demás el darme a los demás lo lograste conseguiste eso si ok que mensaje le darías a Ana en esta vida actual el mismo pero ella ya ya está en ese camino ya se dio cuenta ahora que estás ahí en esa luz y después en todo ese proceso dime ¿hacia dónde te diriges ahora? es como si es como si ese grupo de seres y yo supiéramos que después de que esa nube crece 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 y se amplía va a haber un momento donde se quita todo ese con o eso feo y podemos rápido como si pudiéramos saltar o correr y pudiéramos pasar es como parece como un juego ahorita es como estamos todos listos y ya sabemos lo que tenemos que hacer entonces espérense ya casi ya casi y en cuanto veamos que se quita eso es como ya poder irnos a otro nivel más elevado ok ¿qué representa ese cono? es como un revisa ¿qué es eso? lo puedes observar de diferentes ángulos de diferente manera dime ¿qué es? ¿qué representa? ¿por qué está ahí? ay es como no se me viene la palabra es como un filtro como una coladera ¿como un filtro? sí ajá como toda la gente que se desprende en cuanto se desprende eso o sea la gente se desprende y ve el universo ok ve el universo pero en lo que está ¿cómo diré? ha robado uno viendo el universo de repente se pone enfrente eso y entonces uno como que ah es un camino y ya lo agarra uno sin pensar o sin sentir y entonces ya se siente uno que es una trampa ok como que es algo así sí como que es ¿y realmente es una trampa? no sé revisar no quiero entrar no quiero entrar está bien pregúntale a tu guía si está bien entrar o no y que es ese cono sin entrar solamente pregúntale no estoy esperando se presenta como un ser con más luz que uno un ser con más luz como más grande como más grande lo tengo aquí como a mi izquierda viéndome ¿le quieres preguntar por qué tienes desconfianza de ese cómic que es? me dice que si quiero reencarnar rápido que me vaya para allá y que si no quiero que no entre ¿él te puede acompañar ahí? ¿o debes ir sola? dice que si quiero va conmigo ¿lo quieres hacer? tengo miedo dile que tienes miedo a ver qué te dice se ve me dice que tengo poca fe me dice que tengo poca fe le digo que si me acompaña voy a confiar te tenté un momento ahí y dime ¿tiene algún aroma característico tu guía? es que no ni siquiera es así como muy nítida su su presencia es ¿y esa presencia que te transmite? no no es bueno y tú te de la mano y no eres calofríos bien entonces dile que se presente con su forma real tiene cara de reptil tiene cara de reptil bien ahora que te das cuenta que estaba suplantando dile que se retire y ahora dime ¿hacia dónde te diriges? él se va riendo y yo sigo parada ahí como si no pudiera atravesar ahora sí háblale a tu guía ya sabes cómo identificar a los impostores es como que le cuesta trabajo llegar ¿por qué le cuesta trabajo? no sé revisa en dónde estás sigo en ese lugar parada con los demás seres sí tú te puedes comunicar telepáticamente con tu guía no necesita inclusive llegar desde ahí lo puedes puedes hablar con él dile que te explique qué está sucediendo ¿por qué tiene desconfianza? dice que está abriendo camino no lo veo pero me viene estoy abriendo camino para ti no temas estoy abriendo camino para ti ok ten paciencia ten paciencia ya sabes cómo diferenciar ahora pon atención y diferencia y dime qué diferencia se encuentras entre un impostor y un guía cuando estoy cerca del guía verdadero siento calorcito en mi cuerpo siento calorcito en mi cuerpo bien una sensación de bienestar sensación de bienestar quizá no lo vea pero lo siento y tarda más en llegar y tarda más en llegar no sé por qué tarda más en llegar pregúntale eso nos enseña a todos por qué tarda más en llegar y los demás llegan más rápido pese que es para probar la fe y si de veras quieren estar en el lado de la luz para probar la fe y si quieren estar en el lado de la luz porque si a la primera nos vamos con el engaño es que realmente no no estamos seguros de querer estar con los seres de verdad de la luz ok y lo queremos todo rápido y y no queremos batallar lo queremos todo rápido y no queremos batallar le quieres preguntar a tu guía si hoy sanas esa molestia en la garganta me dice que si yo quiero sí ¿quieres sanar esa molestia en la garganta Anita? sí por favor entonces pídele a María que pida autorización a la luz para retirar esa picazona en la garganta si es que le corresponde a ella primero revisa porque no nos quedó claro recuerdas estábamos así como pensando que había sido el humo o cuando cosechaba el trigo pero que revise si es de ahí y si no es de ahí entonces tenemos el guía para que nos ayude con eso me viene que María era una mujer demasiado noble y no le gustaban las broncas entonces callaba y siempre trataba de llevar todo en paz de no dar problemas de no discutir de no dar ninguna molestia a ningún lado y eso también le hace daño bien entonces pídele a María que retire lo que le corresponde a ella porque no se adapta a esta realidad actual ya ha retirado eso le quieres decir a tu guía si es posible que te lleve al origen del picor en el cuero cabelludo y mientras él te lleva a ese momento Anita revisa si esa vida de María de ahí viene al apego a la cum al acumular cosas sí porque María vive en un rinconcito así como casi de un metro por metro y medio y ahí era su casita y dormía se paraba ocupaba lo menos posible espacio lo menos molestaba no tenía nada ahora que sabes que eso le pertenece a ella déjalo pasar sí permite que se vaya es como decir estaría y tenerlo indispensable para vivir cómodamente y de manera digna y dime ¿te ha llevado tu guía a donde se origina ese picor en el cuero cabelludo? hay una imagen de alguien que me está cogiendo de la cabeza como de violencia sí como que te están jalando el pelo sí y entonces tengo muchas heridas y como que me echan algo para que me cure y me quema más y me quema más sí puedes observar desde lejos desde arriba para que veas la escena completa y revisa todo el contexto completo y dime ¿dónde estás ahí? ¿qué está pasando? es en Norteamérica con los indios ¿Norteamérica con los indios? soy una india ¿soy india? tengo como 40 años tengo 40 años ¿y cómo te llamas ahí? ¿y cómo te llamas ahí? flor 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 no otra cosa no nada más flor bien pero pero me veo pero me veo sucia soy como soy como soy como una mujer media rolliza sucia sucia con el pelo con el pelo largo negro este marañado como desaseada y como que como que alguien la maltrata y pero no entiendo qué pasa y como que ve una mano así que agarra del cuero cabelludo y la sacude muy fuerte y le causa lesiones ok ahora que ya vi haz cógela esa imagen detén esa imagen ahí y haz un puente a la vida actual de Ana revisa si esa esas lesiones en su cuero cabelludo es la misma incomodidad y molestia que siente Ana es como que se le hicieron costras secas por eso le he dado con eso bien Anita ahora que te das cuenta de dónde viene puedes dejar ir eso no te corresponde no es tuyo dime qué año sientes que es ahí como 1700 si paría 1700 bien si ya ves cuando se pelean con los con los soldados y y están están destruyendo la aldea y ahí llegan y la agarran y la maltratan están destruyendo los soldados la aldea y llegan y la maltratan bien busca si hay otro evento en esa vida que esté afectando de alguna forma la vida actual de Ana y cuéntame si hay otra cosa bien pues la golpean muy fuerte revisa si lastiman su cadera su columna si la patean la golpean con palo Anita vuelve a congelar esa imagen y sal de ahí y dime al hacer ese puente a la vida actual ¿te das cuenta de algo? si ¿de qué te das cuenta? que eso no es medio lo estoy cargando así es ahora que sabes que esa ese dolor de cadera no es tuyo lo puedes dejar ir la columna desviada también déjalo ir el picor en tu cuero cabelludo al parecer todos esos síntomas vienen de flor si no son tuyos suéltalos y ahora ve al momento donde muere tu cuerpo ahí como que muero de esa golpiza muero de esa golpiza yo era la mamá de del jefe de la tribu yo soy la mamá del jefe de la tribu bien ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? no porque se ve mucho por lo de de la tribu mira los ojos de ese jefe de la tribu y dime si los reconoces en esta vida actual mi hermano mi hermano Fabricio ¿te das cuenta? te lo vas a volver a encontrar ahora flor ya puedes ir en paz a la luz no hay de qué preocuparse ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? realmente muy alegre muy contenta mira que bonito me dicen bienvenida te estábamos esperando son como familiares bien ¿se podría decir que ahí estás en la luz? si ok ahora flor revisa esa vida y dime que fuiste a aprender ahí se me viene como como la dignidad y como el morir peleando el no dejarte vencer el no dejarte vencer sentirte menos el ser como honrar de donde uno viene y ser fiel a eso bien ¿y qué mensaje le quieres dar a Ana en esta vida actual que es tu misma esencia? que siga igual siendo fiel a su familia que siga igual siendo fiel a su familia que no sea parte de ella flor ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar del cuerpo físico de Ana lo que es tuyo? sí bien ahora pide autorización y dime si permite sí maravilloso entonces retira eso Anita entregale todo eso que le corresponde bien excelente ahora Anita despídete de Flor despídete de María y dale las gracias por lo que han hecho por ti por la enseñanza por lo que te han mostrado nos estoy abrazando mira que bonito yo también me despido María Flor siga su proceso en la luz y que la paz del universo lo siga acompañando siempre ya se muero bien Anita veamos si autorizan la comunicación concisión pregúntale si está bien en donde está esto ya no tocó ¿quieres repetir en voz alta lo que te dice o lo quieres hacer en silencio? me dice que está bien me dice que está bien yo le digo que si sabe que papá está muy triste y lo extraña me dice que él está bien que así tenía que ser me dice que está bien y que así tenía que ser ¿le quieres pedir un mensaje para papá? para para su papá si bien repítelo en voz alta para que te quede el mensaje y después se lo muestres dice que está bien así como fue tenía que ser que él está en un proceso de evolución y que su papá va a estar bien y su hermanita que los quiere mucho dile que se asegure de estar en la luz yo soy preocupona solamente solamente que se asegure está ahí está bien en la luz bien y la luz que se asegure Le pregunto Le pregunto que qué es el amor para él Me dices, es el que siento por ustedes Es el que siento por ustedes Es el que sentí en especial por ti y tía Mira qué bonito Y el que tú me hiciste sentir, me dice ¿Le quieres dar un abrazo? Dale un abrazo grande a ese muchachote Dile todo lo que lo amas Y todo lo que le has extrañado Hazle saber que sienta tu amor Pero no, 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 no Yo tengo mucho calor Mucho calor ¿Bonito? Sí Disfruta de eso Pregúntale si tiene algún mensaje para mamá Para después despedirnos Me dice que yo estoy bien Yo estoy bien No hay culpa de nada No hay culpa de nada Que fueron unos excelentes padres Y quisieron lo mejor que pudieron Y es como nos vamos a volver a encontrar Nos vamos a volver a encontrar Estoy segura que así será Ahora despídete de ella Y deseale mucho amor, paz, bienestar Y que siga su proceso ahí en la luz Se hizo que la paz del universo te acompañe siempre Es que hasta acá se escuchó su voz Como ahorita Disfrutaré eso Sí Bonita, ¿verdad que sí? Y ahora Y ahora Descinta Despídete de él Y revisa si hay algo En tu corazón De resentimiento De alguna cosa que pudiera estar Impidiendo tu desarrollo Tu crecimiento Tu evolución Alguna situación que esté ahí Revisa si la hay No ¿Está todo bien? Algo me dice que ya tengo que Seguir adelante Pero yo no quiero todavía comprometerme Pero no quiero comprometerme ¿Quieres pedirle a tu guía Que ponga En tu corazón Esa habilidad Que hace falta Para que lo logres hacer? Que tú ya quieres Él tiene que saber Que si quieres Si quieres, Anita Sí quiero, pero Es un compromiso grande Él siempre está ahí cuidándote Siempre te ha estado acompañando Pregúntale si no Él es el que me dice Que ya no estoy tardando Claro Porque él siempre ha estado ahí contigo Acompañando Siguiendo Siguiendote Cuidándote Mostrándote el camino Y solo vivir en el amor Te lleva a esa evolución Entonces no hay que preocuparse de nada Sí Me dice que fluya Bien ¿Quieres pedirle que ponga En tu corazón En tu mente Flexibilidad? Sí Bien Pídele que ponga Lo que hace falta Tú dile que hace falta Porque recuerda Que tú tienes El libre albedrío Y tú le debes de decir ¿Qué? Yo le pido Que ponga Mucho orden Y amor Que me ponga Fuerza Para salir adelante Y que me dé Las palabras Precisas Para poder Transmitir Lo que necesito Transmitir Bien Que me dé Mucha salud Para poder Hacer este Trabajo Que Que me ya me viene Diciendo Desde antes Bien Y mientras Él pone eso También pídele Que por favor Alínea tus chakras Balance De tus energías Las armonice Para que regreses En total Bienestar Fortalecida Con dirección En tu vida Con bienestar Bienvenidos 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 ¿Qué está pasando su mano? ¿Está pasando su mano? Por mis chakras. ¿Por los chakras? Siento calorcito. Gracias. Ahora que él está balanceando tus chakras, ¿le quieres preguntar si hoy sanas las enfermedades crónicas? ¿Esas que eran de flor y las que no también? Dice que sí, pero que es un trabajo conjunto. Muy bien. Que yo ya sé que de su parte él está ahí y lo demás me toca a mí. Claro, porque tenemos que también poner un trabajo y ahora te has comprometido a ponerlo, entonces todo está bien. Que me dé fuerza de voluntad para hacer deporte, ya no la tengo, siempre fui deportista y ya me volví muy sedentaria. Es que no es lo mismo 15 que 20. Sí, ya me volví muy. Claro, pues es normal. Sí, es cierto, pero es lo más que una empujadita. Yo también agradezco la ayuda y la enseñanza de hoy y de siempre. Ahora sí, Anita, te puedes despedir de él. Y prepárate porque vamos a regresar. Me está abrazando y me está llenando de mucha luz. Déjame sentir eso. Mira qué bonito, disfruta eso. Pregúntale si él te trae de regreso. Sí. Bien. Tómate todo el tiempo que sea necesario. Tómate todo el tiempo que sea a la…? Tómate todo el tiempo Tómate todo el tiempo Colabora ten sumentation, cm. Luis Ud Cherdo ou y . Listo Ya se trajo tan rápido Ay, qué bonito Qué hermosura Qué bonita experiencia Sí Ay, qué hermosa Ni me pinté porque dije Sí, chillo Verdad que qué bonita experiencia Ay, sí, sí La de mi sobrino Toda, pero la de mi sobrino Mira, lo necesitaba hoy Y se dio el permiso Mira qué bonito Y ahora ya tienes un mensaje bonito para tu hermana Le voy a, sí Se va a sentir bien Sí, sí, sí ¿Por qué? Ay, qué sé Debía ser como debía ser Sí Nada más que como Pues el dolor de padres Pues sí está Sí está feo Gracias Ay, es que Sí, fue muy Pues cómo no Una muerte trágica Imagínate que papá La soporta Dios mío Es una situación tremenda Pero fue una sensación linda Sí, sí Fue muy Bueno, sobre todo eso Que se dio el permiso Porque Ay, cuando vi eso de mi hermano Es que el día que murió Vivía en San Luis Potos Y fuimos Estábamos trabajando aquí Fuimos con los hijos Y ya mi esposo me platicó Me salí del trabajo Perdié paz y todo Y llegamos Pues ya al lugar donde lo estaban velando Con todos los compañeros De la prepa y de la universidad Muchísimos muchachos Y era muy querido Tenía un carisma Era alguien especial Este, no Fue un shock para mí Mi hermano No te preocupes Él está bien Y yo lloraba Así a gritos En mi vida Imagínate llorar Y ahorita que lo abrazaste ¿Qué? No, fue hermosísimo Hermosísimo Y te habló del amor Y te habló de lo que siente por ti Y lo que tú sentiste Te das cuenta que bonito Entonces ya no hay que tener ese dolor Porque ya no se mata No, no, no Pues ya me llené de amor Me llené de calor Era así Como mucho calor riquito Así Claro De amor Y este No, fue bellísimo Gracias Entonces ya no permitas Que llegue algún sentimiento de esos Porque ya no corresponde No, ya no Porque es este Volvernos para atrás Que se ve adelante Entonces estamos haciendo Sí, está bien Anitta, ¿quieres compartir tu experiencia? Me parece muy bonita ¿Pixelada? ¿Pixelé a ambos? Claro que sí ¿Qué recomendación harías Para las personas que vienen por primera vez O que van a venir a terapia de este tipo? Pues que vengan con la fe Es algo interno Esto es un trabajo psicoespiritual Como tú lo dijiste O sea, es difícil Encajonarlo Porque trabajas en el alma O sea Tienes que tener Bueno, la fe De que funciona Y de verdad Quererlo sanar O sea, quitarte egos De que Haberlo decidido ¿No? Haberlo decidido Y este Y venir con la firme intención De sanar Y confiar Confiar en el terapeuta Que estás en manos profesionales Y dejarte llevar Y dejarte guiar Esa es la garantía Esa es la garantía Porque es como si te quitaras un peso de encima Cuando ya terminas Y bueno, llegas así como Temblando con emoción Y nerviositos y todo Y en poco tiempo ya te sientes aquí tan a gusto Como casi de la familia De esa paz que se siente Y poder contactar este Poder contactar pues tantas cosas en un ratito Otras vidas Ese ser que se fue Que yo tenía también Esa espina Y poder no solo ayudarme a mí Porque ese mensaje Se lo voy a dar a mi hermano Y a su ex esposa Entonces es Con nada podemos agradecer Y luego el mensaje que a mí también me da Y todo eso Fue muy bonito Un aprendizaje hermoso ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí ¿Quieres decir la fecha de ahí? 25 de marzo Es Viernes 25 de marzo De él 2016 Ajá Estamos en León Guanajuato Con Eris Cervantes En Facebook Triple W Eris Cervantes Oye Porque yo de ahí ya me Este Es que ahí Ya te echaste el gol Sí Pues eso se trata Eris Cervantes.com Así es Y Facebook Pero más Eris Cervantes Triple W es donde más información hay Eso bien Gracias Muchas gracias Bendiciones Gracias a ti por confiar Gracias Claro que sí Hay que ir con gente realmente honesta y capaz Es que sí lo vamos con gente que ni siquiera Sí, 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 sí Hay que ir así Qué bueno Tenemos que poner el corazón en lo que hacemos Pues tú sigue haciendo lo que haces Entre más famosa te hagas Pues más Yo amo lo que hago Yo me alimento de esto Sí, se ve Pues cómo aguantas Fíjate Desde qué hora se está levantada Y ahorita le sigues Sí ¿Y cómo sacas la fuerza? De verdad que Yo creo que me la dan de allá Mis maestros Sí Sí, no lo dudo Porque me siento muy feliz Sí, se te ve Se te ve De veras Yo eso es a lo que le saca a Teo Porque digo No, es que si me meto de lleno Hice un ejercicio Que hago de programación Fueron por las mujeres Sin ingenieras Se tocaron en la calle Y les dimos Es el ejercicio De veras